hola chicos como están en el día de hoy yo soy Nacho y bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal el día este de acá en royal high y hoy vamos a estar hablando sobre la próxima actualización de año nuevo pero antes de empezar con este vídeo gente no se olviden que pueden suscribirse al canal que me super ayudarían dejarme un buen like seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción unirse mi grupo de roblox a mi servidor de discord y si tienen la chance a hacerse membro del canal como primera noticia gente ya salieron las dos insignias de año nuevo una de ellas es happy new year 2022 con royal high que va a ser cuando vayamos a una fiesta de ball drop o cuando caiga la bola de disco y para conseguir la otra insignia que es completar todas las misiones 2022 de año nuevo vamos a tener que obviamente volver a repetir todas las misiones que realmente no sé si van a ser nuevas o si volverán a hacer las mismas misiones que el año pasado pero de todas formas yo estoy muy emocionado y es muy probable que volvamos a obtener el midnight popstar set así que en caso de que todavía no lo tengan va a ser una muy buena noticia para todos ustedes que lo van a poder conseguir gratis en caso de que ya lo tengas al midnight popstar set no te preocupes porque este set va a estar recibiendo nuevas transformaciones y va a poder ser recoloreado en cuatro colores yo estoy muy contento de que sea así y ahora si gente vamos a ver qué es lo que para el día de mañana que será cuando sale esta actualización de año nuevo y ahora si gente eso ha sido todo este vídeo del día de hoy en caso de que tuvieran lo estén los invito a suscribirse a suscribirse al canal que me super ayudarían dejarme un buen like seguirme en mis redes sociales que están en la descripción unirse a mi grupo de roblox a mi servidor de discord y si tienen la chance a ser miembros del canal ahora si gente nos vemos en próximos videitos chau chau